queremos agradecer la presencia después de muchos años cuando la gente ya pensaba que era imposible tenerlos aquí de sobrevivientes del titanic que están presentes hoy aquí en un aplauso para ellos se han llegado hasta aquí música por favor y acá a mi derecha a ver una gran luchadora ah bueno no para la música le pedimos que se pare una mujer una mujer que no se calla nada parece por favor una gran luchadora a ella porque siempre nos defiende de todos los presidentes que pasan y está el cual quienes con nosotros lilita carrillo señor bienvenida bienvenida alita placer estar aquí y se dio un lugarcito entre la agenda que tiene que es muy basta a ver carmen barbieri hola carmen cómo estás bien vos mi amor piquito ahí está muchas gracias bueno que mucha gente de mi generación sí también está mía pero soy así vine a ver todo aquí en esta noche del humor rosalino y es lo que voy a hacer los mejores insultos que yo recibí en mi carrera deportiva los voy a compartir con ustedes pido perdón a los niños ever te pones dos medias de distinto color y te cagas a patadas vos solo en tu casa hasta los muebles usan canilleras burro pasate a nasta llévense a los niños mejor por sus psiquis ni con un 38 afanase una pelota hijo de puta doná los órganos muerto gordo escupí el fitito hacé de cuenta que estás en esperanto y encárate a alguien movete que te va a mear un perro saca de la caja los botines sos más lento que only you los que se ríen de only you son más viejos de los que se rieron de martín cardagia cada vez estoy más preocupado mi público ha envejecido sigo muerto de hambre gracias a este club conociste el agua caliente ni tu vieja te puso en el grande té cuatro te putearía pero no sé tu nombre gordo por lo menos gambetear a heladera te pido un remis para volver ¿dónde hiciste la pretemporada? en una roticería anda al área que hay helados salí que es sábado y es un varón te felicito Juan Manuel saludaban las maestras y yo que nada no podía entender cuando recordé esa mañana en que la arena la amé no, 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 no vamos a hablar con mis papás vamos a hablar con tus papás ellos nos tienen que apoyar si nos queremos casar y si nos dicen que no total yo sé manejar en mi distrito verón también podemos escapar vamos los tres a otro lugar para volver a empezar rendiré libre preescolar y me pondré a trabajar vos cuidarás el bebé le cambiarás el pañal y le darás de mamar y poco a poco el oficio de ser mamá